hola como están bienvenidos este su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo disculparán la ausencia pero ustedes comprendrán y muchas gracias a todos los que me envían mensajes preocupándose por mi salud pero estamos allí eso es importante hoy vamos a hacer el análisis por partido de ecuador frente a bolivia sé que fue un partido preparación pero hay que explicarse estas cosas porque porque el aficionado está viendo otras situaciones pero las vamos a analizar aquí si te gusta este vídeo dale like y por supuesto suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que los vídeos si te lleguen y por supuesto puedes opinar puedes dar la y puedas comentar y puedas justamente participar en este canal porque ya somos 2.940 mire que estamos en corrección pero aún así tenemos 2.940 suscriptores estamos a 60 los 3.000 y eso es importante así que vamos al análisis del partido ecuador bolivia partido amistoso celebrado ayer nos vamos bien señores estas son las alineaciones con las que se enfrentaron estos dos equipos ayer en el estadio de independiente aquí cabe recalcar lo siguiente que en estas dos elecciones si sólo vieron en el caso de bolivia cuatro seleccionados que participaron en la victoria de ecuador 32 frente a bolivia allá en la paz y en el caso de ecuador tenemos 1 2 3 sólo 3 sí entonces serían domínguez mena estrada por el lado del ecuador y por el lado de bolivia flores arce saavedra y moreno es decir que prácticamente ambos equipos probaron alineaciones y ambos se enfrentaron con este 4-4-2 típico domínguez perlaza torres león quiñones mena no boa dixon arroyo carabalí estrada y martínez y el accionar de ambos equipos en todo el primer minuto de todos los primeros minutos fue prácticamente lento el partido es lógico es un partido de preparación y lo que hay que destacar es lo siguiente que el cuadro boliviano sólo avanzó es decir si me voy a partido solamente avanzó hasta aquí así cuando atacaba cuando atacaba en este caso bolivia solamente avanzando está ahí y pocas veces con individualidad llegaba al arco de domínguez en cambio ecuador con su fútbol típico esperando con esa doble línea 4 y cuando atacaba cuando atacaba si carabalí martínez estrada y menos porque los demás nova y vickson siempre estuvieron por aquí siempre estuvieron por ahí esperando cualquier cualquier novedad del equipo rival que quiero decir con esto que ambos equipos con ese 4 4 2 solamente se esperaron o ambos se esperaron y hay otra cosa que quiero recalcar es verdad que el cuadro ecuatoriano tuvo mucha posesión de balón pero al momento ser efectivo fue muy poco porque si nosotros vemos las estadísticas noches de amigos vamos de las estadísticas y ustedes se van a dar cuenta por qué entonces ecuador se enfrentó así y ambos equipos eran así con accionar lento lo es un partido de preparación y yo en ninguno de los equipos mi velocidad el poder lo vi esperando y contraatacando a bolivia cuando recupera el balón lo vi justamente con ritmo con más posesión de balón pero no tenía contundencia y este más cambio ecuador más por pases largos pases largos pases largos pases largos pases largos eso demuestra que ecuador no tiene mucha creación solo busca sorprender al rival pero bueno eso es una situación que tiene que resolver los faros porque llegará un momento de que cualquier equipo se le puede cerrar como bolivia porque ayer fue la la prueba que siente que si le pones mucho mucho muchos jugadores en el medio campo a ecuador el rival le quita posesión esto en cuanto a esta fue la alineación con la que inició el partido vamos a ver ahora la alineación con que terminó esta alineación que terminó porque hicieron seis cambios entró por oso entró plata entró días entró quiñones john y quiñones campana y chalá así terminó jugando ecuador pero qué pasó aquí muchos cambios hicieron perder la estructura de ecuador aún así con ese poco fútbol aún así fue superior a su rival pero hay una hay una hay una preocupación bastante grave en ecuador con lo que acabo de ver en el partido de ayer ecuador no tiene recambio no tiene jugadores que puedan reemplazar a los titulares es verdad fue un partido preparación pero fue contra bolivia pero que hubiese pasado si este partido ha sido compartido con un equipo mayor con mayor jerarquía sí por eso dicen que la altura es la altura es aliada pero siempre y cuando el equipo tenga si mucho mucho sincronismo y por supuesto lo que es importante juego compacto y sólo tiene cuatro todavía y ayer se vio ayer fue una la 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 evidencia más fehaciente de que este equipo le falta ritmo le falta ritmo hay que ser honesto en ese sentido ahora yo sé que todo el mundo está contento con el debut de día pero señores es un partido de preparación un partido de preparación y yo considero o sea como conocedor de futbol que los cambios que hicieron si le restaron un poco de juego al ecuador o sea lo que lo poco que mostró en el primer tiempo en el segundo tiempo con los cambios fue bajando fue bajando a pesar de los goles porque los goles hay que hay que ser honestos en ese sentido más que de virtud el ecuador si fueron errores porque el primer gol ustedes saben que el centro de mena cabezazo de martínez el arquero afloja y fidel llega y anota y hay que ser honestos en ese sentido y en el segundo gol un balón que tiene dominado el cuadro boliviano la recupera estrada hace un pase con fidel martínez y por individualidad llega y anota la segunda y eso es todo lo que pasó en el partido porque ahí colectivamente ecuador no le pudo hacer daño a pesar a pesar si ustedes ven las estadísticas si se dice remates contra 6 de cada uno 16 contra 6 pero f 4 cuántas efectividades cuántos cercas al arco 4 ecuador 2 de bolivia es decir que bolivia de los dos hizo un gol y de los cuatro posibilidades que tuve por hizo dos entonces eso es importantísimo decirle al aficionado ecuador no tuvo un buen desempeño en lo colectivo hay que ser honesto en lo individual porque ganó ganó su partido y eso es importante pero hay que tener muy en cuenta por eso se lo dice cuando entró no se lo puede evaluar porque porque ya casi entró en el sumo tiempo león nunca fue exigido domínguez tampoco fue exigido perlaza en lo que pudo apoyó al ataque león el quiñones ha reemplazado por plata y hubo un cambio carabalí baja y plata va a su posición y ojo con plata miren que plata sólo es corre 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 por eso que está en el esporting de lisboa b porque él sólo corre pero le pusieron marca personal varias veces y perdió balón ojo eso es muy importante porque puede pasar eso con otros equipos que le pueda hacer lo mismo que hizo bolivia en el segundo tiempo con otro plata lo cerraba este señor por lo menos fue partido de para preparación y en teoría entró a su estructura amena pero este señor se convirtió en un atacante más que solamente pasaba arriba y cuando este señor es pasaba arriba ecuador perdía un jugador valioso entonces este lado este lado prácticamente se convierte por aquí viene algo por este lado porque este lado debió ha estado marcando días y ustedes saben que días no marca y aquí viene el gol por este lado viene el gol días debió haber estado marcando pero si no estaba arriba en sí ya sabemos que el señor no marca y por eso viene el gol de bolivia porque existe si hubiese estado marcando aquí hubiese en conchado y éstas hubiese jugado como tampón pero todos sabemos que días no está para eso él está más para el ataque sí entonces es todas esas cosas que tomar en cuenta repito yo sé que la prensa está diciendo que fue un gran partido de días que casi un gol no señores si yo lo veo en mi colectivo en mi juego colectivo dejó muchas falencias cuando entró porque ésta fue la posición de días aunque esté dentro lo creo bien estuvo por aquí por aquí por aquí inclusive hasta por acá estaba como un delantero más y cuando hoy estaba por aquí entonces prácticamente ecuador si defendía con tres campana en teoría estaba por aquí y charla estaba por ahí entonces como ustedes se dan cuenta solo el regreso de días le quitó si le quitó juego el ecuador porque él estaba más pendiente de lo que pasaba arriba y si bajaba solamente estaba por aquí sí y no puede poner a marcar la campana y hagamos de cuenta de campana compleja función pero campana no está para marcar porque él no tiene gran dominio el que sí tiene gran dominio es este jugador este jugador tiene gran dominio días pero como ya es lento todos conocemos bien lento entonces a él le cuesta y por eso empata y por eso hace el gol de descuento bolivia por esa situación así que básicamente señores esta es la síntesis si la síntesis una síntesis superficial de lo que pasó no puedo profundizar más porque repito es partido de preparación pero si me puedo dar cuenta de esas situaciones y esas situaciones hay que explicarlas al aficionado porque yo sé qué más que el partido muchos estuvieron pendientes de lo que haga dame en días totalmente de acuerdo porque era la novedad pero si yo analizo fríamente el partido ecuador tiene muchos problemas todavía muchos sí a pesar que bolivia que tiene en juego limitado tiene más ritmo tiene más ritmo que ecuador y se lo vio tocando se lo ve tocando y llegando llegaba tocando pero como no tiene profundidad hasta llevo en cambio por pase largo pase largo y si llegan en un equipo que te cierre espacios ojo que eso puede pasar si te gustó este vídeo recuerda like y por supuesto un pulgar arriba que eso es importantísimo y deja comentario sobre ese tema si estás de acuerdo conmigo si no estás de acuerdo y todas esas situaciones pero qué tiempo no puedo decir es que fue un partido de preparación así que nos vemos en otro momento deportivo soy jimmy escalante revisa estos vídeos que están aquí que te pueden gustar y por supuesto nos veremos en otro momento deportivo hasta la próxima